Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya Si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para malas Si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea Y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos Hay una esperanza, vamos a encontrarla, aventuremos juntos Si estás perdiendo tu fe Si estás perdiendo la fe en el Señor Y ya no das para amarlas Si estás perdiendo tu fe Y ya no hay tiempo para Él Si ya no piensas igual que ayer Y ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Si en tu corazón todo se apagó Y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor Cuando sube la marea Y parece ser, te da la impresión Que vas en contra del mundo Todo lo que hay, todo lo que ves Te parece absurdo Cuando te han dejado, cuando tú estás triste Cuando todos vayan Cuando estás cansado Cuando ya no hay fuerzas para la batalla El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos Hay una esperanza, vamos a encontrarla, aventuremos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!